Hola, hola, mi querido signo de Tauro. Bienvenido nuevamente a este tu canal. Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas y de esta manera estarás enterado de lo que acontece con tu signo. Vamos a ver en esta oportunidad lo que es la segunda semana del mes de noviembre, año 2020, casi ya finalizando el año. Mira, te recomiendo, Tauro, por ahí que de pronto mires el video donde se te deja un baño espiritual. Búscalo aquí en este canal porque lo necesitas para este mes, ¿vale? Tú eres uno de los signos que más lo necesitas. Búscalo aquí en la parte de videos aparece, baño espiritual. Lo subí hace poco, creo que el 31 de octubre, el 30 de octubre. Ok, primeramente quiero pedirle a mis arcángeles me regalen una carta consigo para el signo de Tauro. ¿Qué es ese consejo espiritual que le quieren dar a estas personas de este signo? ¿Qué es lo que necesitan ellos ahora mismo? Comuníquenselo mediante estas cartas del tarot. Vamos a ver. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí está. Bueno, 7 de copas, la carta de la duda. Antes porque no había de dónde escoger y ahora porque es que hay mucho y no sé con cuál quedarme. Para otros significa como que estoy como en duda. ¿Qué hago con tantas opciones? ¿Cuál tomo? No sé. Entonces, ¿vas a dejar que el destino escoja por ti? Ah, si te están dando la oportunidad de escoger, escoge, por favor. No a todo el mundo se le da esa oportunidad, Tauro. Escoge, ya que tienes la oportunidad de hacerlo una celebración por ahí. Veo que estarán viajando a una playa o cerca a una playa. Los que pues pueden. Los veo por ahí como que vacacionando, súper delicioso. Y para otras personas veo que de pronto te encuentras en angustia. Dice que cuides a tus mascotas, a tus animales. Me sale la letra D, la letra F y la letra K. No sé, tómalo como te resuene. Miremos la semana. ¿Cómo va a estar tu semana, mi querido? Sí, vamos a verlo. Tauro. Bueno, hay claridad en los pensamientos. Sí, dice que arrancas la semana con la carta consejo que se te dice. Ey, escógete, decidete. Aquí yo veo que te decides. Aquí ya hay claridad, hay certeza de lo que quiero. Empiezo a proyectarlo, lo hago. Y tengo los frutos que yo quiero. Llega la estabilidad. Mira, efectivamente, tanto en el amor como en el dinero, como en el trabajo. Efectivamente, eso era lo que tú necesitabas. Haz caso a esta situación que se te dijo aquí. Y haz caso a ese mensaje que los arcángeles te dejaron aquí para que pase esto en tu destino esta semana. Porque mira, aquí está bien proyectado. Dice que, bueno, después de salir de un momento donde no sabías qué hacer, no sabías qué decisión tomar, por fin te decides por una situación. Poco a poco va llegando la calma. A pesar de que afuera las cosas estén mal, tú por dentro tendrás paz espiritual. Me está diciendo que empiezas a trabajar por eso que quieres o por esa decisión que tomaste. Y obtienes buenos resultados. Es decir, que pase lo que pase, tome la decisión que tome, vas a tener muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque viene la estabilidad física, emocional, mental, espiritual. Para esta semana me sale representado un Pablo también como tú. Un Leo también. Un Géminis también. Un Sagitario. ¿Listo? Puede que resuenen, puede que no. Recuerden que esto es general. También, ¿qué puedo visualizar? Dice, bueno, en el trabajo por ahí estarán haciéndote una inspección. Ten mucho cuidado. Ten todo en orden para que de pronto no te vayan a generar problemas. También podría visualizar aquí que de pronto una persona mayor estaría solicitándote para una reunión. Tiene muchas cosas por decirte y te va a estar ayudando con un dinero. Te estará como que, hey, mira, Tauro, te lo mereces. Toma esto. También te está diciendo, suelta un poco más. Suéltate, suéltate. A veces eres muy cuadriculado, muy cuadriculada y quieres que todo se dé como tú. Ya lo tienes pensado, ya tú lo tienes planeado. Y aquí te está diciendo, a veces es bueno salirse de la zona de confort, a veces es bueno experimentar cosas nuevas y que el destino no sorprenda. No se puede tener el control de todo. Parejas. Bueno, yo no sé qué es lo que pasa, que todos los signos se les ha aspectado un problema esta semana. Yo no sé, pero es en las parejas, que casi todos los signos me les ha salido que van a tener una discusión con su pareja. Entonces van a estar muy temperamentales lo que es esta semana. Dice que de pronto puede ser por la carga laboral, de pronto porque te has esmerado mucho en esa persona y no estás recibiendo lo mismo. Quizás sea al revés o quizás porque estás muy ocupado, ocupada. Tu estrés va a estar súper alto esta semana, por lo tanto vas a estar muy explosivo, explosiva con las personas. Y dice aquí que tienes que cortar esa energía. Tus pensamientos también te tienen muy, 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 muy lleno de cosas, llena de cosas. Tranquilo, tranquila, respira, mírate al espejo, mírate al espejo y pregúntate qué estoy haciendo para mejorar, qué estoy haciendo para controlar mis instintos, qué estoy haciendo para respetar al otro. Mírate al espejo y habla contigo mismo. Es la mejor terapia en este tipo de cosas. Hazlo y me vas a contar cómo te va para que tú veas que vas a mejorar. Consejo espiritual para las parejas. Ajá, es tener unión. Las peleas no son buenas, son peleas tontas. Entonces es mejor estar en unión, estar en reconcilio con tu pareja. Aprovechar que tienes quizás, muchos quisiéramos tener a alguien al lado. Miremos solteros. Scorpio se revela por aquí. Solteros. Reina de copas. Diez de báculos. Diez de espadas. Bueno. Bueno, solteros. Una vez entregaste amor, te traicionaron, te dolió mucho. ¿Quieres irte? Bueno, recién saliste de una relación. Veo aquí para algunos. Recién salieron de una relación y quieren marcharse. Quieren huir. En huir no está la solución. La solución está en enfrentar el problema. Dar la cara. Mira, aquí te sale. En eso está la solución. No en huir. Porque siempre que cuando vuelvas vas a estar igual. Entonces dicen que no. Dicen que no te vayas. Que te quedes. Que enfrentes el problema. Miremos qué va a pasar con ellos pues esta semana. Esto de pronto es la energía, pero miremos qué va a pasar con ellos pues. Bueno, poco a poco vas a estar como más tranquilo, más tranquila. Dice que te vas a sentir muy acompañada o acompañada por personas de tu alrededor. Dice que aquí ustedes los que de pronto tienen en mente una persona apenas quieren como proyectar a alguien. Esta persona está caminando ahorita en dirección opuesta a ti, pero dice que para lo que es el fin de mes esta persona va a estar a tu lado. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Porque esta persona tiene muchas cosas por arreglar y si no las arregla ahora probablemente se te desarme cuando esté contigo. Por lo tanto dice que tengas fe, tengas fuerza y espera porque esta persona va a llegar. Mientras que otras personas que ya están saliendo con alguien, si son del elemento fuego estas personas, me están diciendo que estas personas van a querer concretar más contigo. Te estarán relacionando con la familia de él o de ella. Estarás visitando su casa, estarás visitando su entorno. Y bueno, aquí hay algo importante y escucha muy bien. Estarás socializando con la familia de esta persona, pero no serás muy bien recibido o recibida en alguno de los casos. Por eso tienes que caminar con cautela y tener mucha paciencia. De pronto no vayas a cortar esta situación que porque tu pareja, tu familia no me quiere, no sé qué. No, lo que pasa es que la familia está ya como muy a la defensiva porque esta persona ha sufrido mucho en un pasado. Entonces es mejor que vayas caminando poco a poco, que vayas despacio, porque la conexión entre ustedes dos es fuerte y se van a dar. Mira, aquí está. Ese es el ofrecimiento que se viene planeando para ti desde la mitad de año. Entonces deja que las cosas pasen, ¿sí? Pero ten paciencia, ten paciencia porque es que a veces, a veces eres como de un genio. Mira, y no, puedes alejar a esta persona. Entonces cálmate un poquito. Vamos con las exparejas. Exparejas Tauro. Bueno, por aquí veo que se me encuentran en sueños o de pronto la energía todavía está. Efectivamente, no he podido soltar esa energía. Yo les recomendé hacer algo del vinagre, que era tomar vinagre blanco, lavarse los pies por tres días. O sea, te echas el este, pides desatar, liberar, limpiar. Te quedas como con tres minuticos en los pies, te lo lavas y luego te acuestas a dormir. Esto lo haces por tres días y seguramente vas a soltar si es que eso es lo que quieres. Advertencia. Esto una vez se haga, tendrá efecto. El efecto no será inmediato, será posterior. Sí, pero cuando haga efecto no vas a poder revertirlo. Entonces ten mucho cuidado. Aquí veo también que, mira, esta persona ahora mismo quizás esté espiando tus redes sociales o tú deja de espiar las redes sociales de esta persona porque probablemente te vas a encontrar con algo que no te va a gustar. Y esto va a haber un retroceso en ti porque vas a estar en dolor. Porque quizás vas a ver cosas que no estás preparado o preparada para ver. Entonces, es mejor no ver este tipo de cosas. Y si esa persona llega, pues que llegue, pero no le busques tú. Es lo que te están diciendo las cartas. Y pues, fuerza, fuerza. Tienes que pararte firme. Eso es todo lo que tengo para ti, mi querido signo de Tauro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Suscríbete. Haz parte de esta familia. Aquí nos vamos a encontrar la siguiente semana con más predicciones. Paz y bien en sus corazones.